Yo trabajo en la Universidad de Chile, soy profesor en el Departamento de Geografía y nosotros realizamos investigaciones en diferentes aspectos que tienen que ver con el uso, gestión y problemas asociados al agua. En el bien entendido de que Chile es un país pionero en la privatización de este recurso y desde 1981 hemos tenido una legislación, una institucionalidad que ha favorecido fuertemente por un lado la comodificación de recursos, vale decir, el agua en Chile es un commodity que se tranza en el mercado, que se vende de acuerdo a la oferta y la demanda y por otro lado estamos preocupados del tema de la privatización que esencialmente es como la antítesis o la contradicción a lo que se entiende en muchas partes del mundo al agua como un bien común. Entonces nuestro trabajo es un trabajo principalmente territorializado y trabajamos en diferentes regiones del país en donde están teniendo lugar acciones productivas, acciones económicas que afectan de distinta manera al recurso. En mi caso particular yo trabajo en dos escalas del tema, una es la minería, particularmente la gran minería del cobre y del litio en el desierto de Atacama y otra es el uso de las aguas o la gestión que se hace del agua en las ciudades, pero las ciudades concebidas como ecosistemas, no necesariamente como un producto solamente económico y social. Entonces en estas dos escalas de análisis, en la minería por un lado, es importante tener en cuenta que Chile es un país que participa muy activamente en la producción, ya participa muy activamente en la producción de minerales que hoy día tienen un mercado global muy importante como es el caso del cobre. Aquí en Chile se produce prácticamente el 85% de la demanda mundial de cobre y por supuesto este es un mineral que la medida que se genera la electromovilidad o se avanza hacia nuevas formas de uso energética adquiere una mayor incidencia. En este país se produce, por lo tanto, o es el principal abastecedor de cobre del mundo y es bueno saber que para producir una tonelada de cobre y el país produce más de 6 millones de toneladas, se necesita una cantidad ingente de agua. Y por otro lado, nosotros somos hoy día el principal productor mundial de litio. Estamos produciendo alrededor del 40% del mercado mundial y el litio es un producto utilizado para las baterías de electricidad que obviamente serán utilizados completamente por la industria automotrizia que ha mediado un siglo y por otro lado tiene mucho uso en medicina y en cerámica y un mineral no metálico que adquiere cada vez más peso en el mercado global. Producir una tonelada de litio en Chile significa prácticamente 2 millones de litios de agua. Y tanto el litio como el cobre u otras minerías de las cuales depende el país están localizados en el desierto de Atacama. El desierto de Atacama ocupa prácticamente un tercio del país y la característica más importante es que es el desierto más serio del mundo. O sea, realmente muchos de este paisaje no se han registrado lluvias nunca y en otros sectores son extraordinariamente esporádicas y pequeñas. Entonces es paradójico que tengamos por un lado una demanda de agua increíble para poder abastecer industria minera y por otro lado al mismo tiempo estemos localizando esa industria en los terrenos que tienen o en los territorios que tienen más escasez de recursos hídricos. Ahora, lo interesante también y la tercera parte de esta ecuación está dada en que las únicas fuentes de agua posibles son las montañas, son las influencias amazónicas que llegan esporádicamente a Chile y producen lluvia o acumulaciones de nieve en la cordillera. La cordillera es muy alta en esta zona del país, puede llegar fácilmente a 6.000 metros de altura. Entonces, lógicamente, ahí se produce la lluvia, ahí se produce la acumulación del hielo y por lo tanto del agua y se transforma en la única posibilidad de abastecimiento que hemos tenido hasta ahora. Pero en esos paisajes cordilleranos, dada la presencia del agua, también existen los ecosistemas más valiosos posibles. Humedales, por ejemplo, bosques, remanentes de matorrales, o sea, una naturaleza y una fauna asociada extraordinariamente prístina, extraordinariamente rica y extraordinariamente necesaria de conservar. Pero por otro lado, esos mismos territorios de montaña han sido ancestralmente ocupados por las comunidades indígenas. Los seimanos, los quesos, los atacameños, los collas y otros grupos se han instalado allí justamente por la presencia de esta fuente alimenticia más diversa y desde luego ocupa, por lo tanto, la cabecera de las cuencas. En ese escenario, comunidad indígena, protección de la naturaleza, escasez de agua, desarrollo minero creciente, demanda de los recursos en forma cada vez mayor, nos encontramos entonces en un territorio sumamente complejo en el cual hay que adoptar decisiones. Y esas decisiones hasta ahora han sido únicas y exclusivamente adoptadas en función de privilegiar la explotación minera, por un lado, y por otro lado, en la alianza entre el Estado y las empresas transnacionales que han operado en este territorio. Por supuesto, ninguno de ellos pensando jamás en la conservación del ecosistema ni tampoco en favorecer los derechos ancestrales de las comunidades indígenas que allí residen. Entonces, se ha ido generando un tema que el mercado o el Código de Aguas chileno, a través de la privatización y a través de la comunificación, intentó resolver poniéndole precio. O sea, que el agua sea asignada al que tiene más dinero para poder adquirirlo. Y en ese caso, evidentemente, si tenemos la naturaleza, que nunca tiene financiamiento para su conservación, las comunidades que vivían hasta hoy día en la pobreza, y por otro lado tenemos la empresa minera transnacional que mueve los grandes capitales del mundo, es fácil decir a quién se le asignó el agua. Y el agua comenzó a ser asignada en el mercado, el mercado, en este caso, empezó a asignar, las empresas empezaron a comprar el agua. Por supuesto, las comunidades, o por supuesto, interviniendo directamente en las cuencas. Y aparentemente, eso era perfectamente posible cuando los minerales tenían alto precio. El cobre, el año 2012, llegó a costar 3 dólares la libra del cobre. Hoy día, bordea aproximadamente 1.90. O sea, está casi cerca de la mitad de lo que el mercado estaba dispuesto a pagar. Cuando costaba 4 dólares la libra, no había problema, podíamos comprarle el agua. Y las empresas le compraban a todo el mundo. Cuando estamos hablando de la mitad del precio, entonces el agua se transforma en un recurso que no se puede ya comprar. Su precio es de tal envergadura que hay empresas mineras que han pagado 20.000 dólares por un litro por segundo. Y una empresa minera necesita más de 1.000 litros por segundo. Entonces, ya ahora se transforma en un costo de producción muy alto y hay que pensar en cómo lo vamos a resolver. Y, curiosamente, las propias empresas y, por supuesto, los otros actores sociales del territorio comienzan a decir bueno, ¿y qué está pensando el país? ¿Qué está pensando el Estado? ¿Cómo va a enfrentar esta crisis que ahora se va agravada por la crisis hídrica, por la sequía que afecta al resto del país y por lo que se habla de los efectos del cambio climático? Entonces, se va generando una situación muchísimo más compleja en que ahora la naturaleza propiamente se transforma en un actor principal. Entonces, tenemos la empresa, el Estado, las comunidades y la naturaleza prácticamente en igualdad de condiciones. Y esa recomposición de una institucionalidad política capaz de resolver este conflicto entre cuatro poderes es importante porque hasta ahora el poder era prácticamente concentrado en la empresa terrenocional y, de alguna medida, era el Estado. Ahora tenemos un poder indígena, tenemos un poder ancestral, tenemos un poder de las comunidades y luego tenemos una sociedad nacional que reclama la protección de la naturaleza y principalmente reclama una previsión respecto al cambio climático y a la crisis hídrica que estamos viviendo. Entonces, el mosaico político ha cambiado y ahí está el problema. ¿Cuál es la capacidad de respuesta que vamos a tener desde la ciencia, desde la academia, desde los sectores políticos y particularmente desde las comunidades y la sociedad? Entonces, finalmente, es un buen momento para estudiar Chile, es un buen momento para observar lo que ha ocurrido después de prácticamente estamos hablando del 81 que se dicta el Código de Agua, o sea, vamos a celebrar 50 años, ¿no? Y, por lo tanto, aquí no estamos especulando, estamos mostrando realidades y eso es una ventaja de estudiar Chile, que efectivamente tú tienes datos empíricos que sostienen cualquier interpretación. No estamos hablando solamente de una posición filosófica e ideológica, que también la tenemos, sino que estamos hablando de la posibilidad de medir cuáles han sido los impactos reales del neoliberalismo y, por lo tanto, advertir a otros países como Brasil, como Argentina y otros, Uruguay mismo que enfrenta elecciones en los próximos días, ¿no? Darles a conocer lo que es el modelo realmente llevado a la realidad de recursos concretos para la vida como es el caso del agua. Entonces, bienvenido a todos los que quieran estudiar este caso porque realmente hay una historia detrás y, por supuesto, también hay muchos sacrificios sociales que dar cuenta. Gracias. 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 Gracias.